Cierrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 271 votos en pro, 8 votos en abstención y 134 votos en contra. Aprobados por 271 votos los reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.